La ciudadanía digna digital es aquella realidad que abre nuevas posibilidades de asociación y búsquedas del bien común universal, escuchen bien, a niveles mucho más amplios de los que ofrecen nuestras estructuras políticas locales. El principio fundamental es conocer, cómo comunicar ese mensaje al educativo. Si algo se ha revolucionado en el mundo es la educación. Yo hablaba así un poquito en broma sobre todo esta certificación de profesores y es que dentro de los ambientes cibernéticos tenemos que humanizarlos. Y dentro de mi texto presento el concepto de humanizar lo digital a través de una necesaria cercanía del docente donde uno pueda establecer un contacto humano, aunque sea por los medios de comunicación, con el estudiante para identificar sus carencias en la educación, etcétera, y poderlos ayudar de una forma más personal aún a través de medios digitales, utilizando los medios digitales. Mira, es importante primero identificar cuáles son los medios de comunicación que estamos utilizando. En mi experiencia, los jóvenes están utilizando WhatsApp, Instagram, Snapchat, y nos tenemos que preguntar, espérate, ¿cómo yo puedo integrar esto en mi salón de clase? Hay que identificar que eso pues tiene unos riesgos, ¿verdad? Si yo uso WhatsApp, que voy a estar compartiendo mi teléfono celular, me tengo que preguntar, ¿pero esto es apropiado en una escuela de kinder a cuarto año? ¿Esto es apropiado en escenario universitario? Por eso es que la política pública y los reglamentos de las instituciones son necesarios. Pues a lo mejor pudiéramos considerar otras herramientas como las que utilizamos en el día de hoy, que fue Slider, ¿verdad? Para sondear y tener un poco más de información de parte de los estudiantes, de manera de poder llevar un mensaje, entre otras infinidades de recursos, ¿verdad? Que nos permiten aprovechar estos medios, pero en espacios académicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!